Van ahora a develar el prototipo del vehículo carro que vuela Queremos que vuele Ahora es que es, ahi es que va a sacar las alas Listo para volar No güey Oh mi Dios Imaginen un carro así que ustedes puedan simplemente llegar, abre las alas y ready Oh wow Increíble Aquí en el sitio Estamos viendo este vehículo que juega Miren esto Increíble Wow Un helicóptero Oh 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 Oh